Buenos días a todos los compañeros, a la mesa directiva, al señor alcalde por haber hecho posible que se institucionalizara aquí en el municipio de solidificación el Día del Indígena, que como saben todos ustedes es el jueves de agosto, el Día del Indígena. Sabemos todos, y queríamos hacer un empiezo, que la comunidad Mijau nació de la familia Caribe y se extendió por todo el parque del río Magdalena, y hoy la encontramos aquí, que se fundó la nación Mijau, los Yacorobos, los poímicos, checheasolados en este caso, tanto el virgen como el fría y el fin, y es la lucha que hemos dado todos los días para que sea posible y nos visibilicemos las comunidades, porque antes no nos teníamos en cuenta, aquí con la compañera Lilia Pinto y el compañero Juan de Dios, se hicieron posible que esta lucha se diera en justificación, y más exactamente en la vereda de checheasolados. Nuestra permanencia, nuestra pervidencia, nuestra cosmovisión, nuestras tradiciones, van a seguir adelante. Estamos aquí para decirle al pueblo de justificación que las comunidades indígenas y el pueblo Mijau está presente, que nuestra lucha no morirá, que pedimos territorio, pedimos salud, pedimos salud, pedimos que nuestras tradiciones y nosotros mismos tenemos como identidad de hacer valer toda nuestra cultura. Nuestra cultura en algunos municipios y departamentos se está escribiendo. Nosotros somos un pueblo que no tenemos lengua porque nos agitaron. Somos monolingües, no somos bilingües porque nos exprimieron la lengua y así cuando llegaron los españoles de aquí, para que pudiéramos existir, teníamos que dejar nuestra lengua. Y fue como hicieron que se hicieron que se hicieron la lengua, pero no importa. Un indio sin tierra no puede vivir, pero sin lengua así, y hoy decimos que aquí estamos presentes. Somos luchadores, somos valientes y queremos que estas tradiciones, que esta cultura que hemos vuelto a renacer, queden nuestros corazones, que nos identifiquemos como el pueblo que somos. Que no nos dé vergüenza de decir que somos indígenas, que estamos aquí y que hoy se forja aquí en purificación una cultura valiente, luchadora y gran, una gran comunidad de compañeros. Sigamos adelante, no nos den temor, como dice nuestro lema, compañeros han caído, pero no nos vencerán, porque por cada niño muerto, otros niños serán. Los niños, 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 los niños. Presente, presente, presente. El 9 de agosto, Día Internacional del Indígena, por el pueblo mijao, luchemos todos, no dejemos morir. Presente, presente el pueblo fijao nuevamente en la lucha aquí en el municipio de purificación. Muchísimas gracias.